Queridos amigos, desde el canal TeleSantiago de Tunja, quiero hacerle llegar a todos un mensaje de feliz Navidad. Que esta Navidad sea un momento de amor, un momento de alegría, un momento de luz familiar, donde cada uno sienta más el cariño que recibe y el cariño que da. Y que naturalmente la presencia de Jesús se manifieste abundantemente en el hogar a través precisamente de lo que Él quería para todos nosotros y es que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. A todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.